Una diputada que está afiliada a lo que es el PSH, hoy en forma responsable, renuncia a ser parte de la bancada del partido PSH, Partido Salvador de Honduras. Lo manifiesta claramente, presenta su renuncia formal y se convierte también en una diputada independiente. Abogado Toscano, por medio de la presente deseo dirigirme con el respeto debido a su persona y a la figura que se representa dentro del Congreso Nacional de la República como jefe de bancada. Cuando fui electa por parte del pueblo hondureño, en especial por el Departamento de Francisco Morazán, como diputada propietaria, me comprometí a trabajar dentro del espacio legislativo con una lucha contra la corrupción frontal, procesos legislativos enmarcados en ley y sobre todo un trabajo que beneficia a la ciudadanía, tal y como lo he realizado hasta el día de hoy. Debo reconocer el espacio y la apertura del PSH tuvo conmigo, abriéndome las puertas a una candidatura y permitiéndome por dos años representar los más altos intereses de nuestra patria. Entiendo, como profesional y política que soy, que existen coyunturas que obligan a que las decisiones políticas se enmarquen en ellas, las que he tratado de respetar, aun y cuando de manera privada o incluso pública, he definido mis posturas ante ellas. Es por esto, por lo que me veo en la obligación de notificar de forma oficial que he tomado la decisión política y personal de no continuar conformando parte de la bancada del PSH en calidad de miembro y diputada. Considero que es un momento oportuno para buscar participación dentro del Congreso Nacional con independencia, libertad y sobre todo pensamiento conforme a mis valores. Mi decisión de retirarme de la bancada y convertirme en una diputada independiente se sustenta en que, desde mi visión política, personal y profesional, no puedo seguir acompañando procesos de los cuales no estoy de acuerdo. También mencionar que no es una decisión enmarcada en afiliaciones a otros partidos o ideologías políticas, pues también considero que éstas hacen mucho daño al país y a la sociedad sembrando división y polarización. A partir del día de hoy, ante usted y el PSH, me declaro diputada independiente, agradeciendo al Partido Salvador de Honduras por haberme brindado la oportunidad de acceder a este cargo, abriéndome un espacio en sus planillas electorales. Pero en ese momento, pero es momento en el que continuaré mi lucha desde otra visión política más afín a mis valores y pensamientos. Por lo tanto, hago mi formal notificación, el cual es voluntaria e irreversible ante usted, el Partido Salvador de Honduras y el pueblo hondureño. Sin otro particular, me suscribo, Ligia del Carmen Ramos Zúñiga, diputada independiente del Congreso Nacional de Honduras. Con la Cámara y Edición de Javier López, les informó Jorge Cuán. Gracias por ver el video.